Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a The Long Dark. Y nos encontramos en Camp Office. Recordad que en el vídeo anterior lo que hicimos fue trasladarnos desde Coastal Highway, autovía litoral, hasta el Lago Misterioso, ¿vale? Mitiquísimo mapa de The Long Dark. El primero que salió fue este. Y, por supuesto, estamos en la casa que tanto me gusta de este sitio, que es la, como digo, la casa, la Office Camp, Camp Office, perdón, Oficina Forestal. ¿Dónde vamos a utilizarla como base temporal cuando estemos en este mapa? ¿Habes comentado que hay una posible lupa tirada por el suelo? Hostia, ¿por qué hay tanto...? ¡Ah, que es de noche, tú, casi! A ver, espérate. Pues puede haber una posible lupa. Vamos a echar un vistazo. Por aquí debajo, ¿no? Bueno, podría ser, pero no tendré esta suerte. Vale, entonces... No sé si se refería a esta... Ah, mira, tenemos una sartén aquí, tú también. Vale. No sé si se refería a esta... Aquí tenemos una cacerola. Buah, es que esto es Dios, tío. Tenéis aquí un huevo de cosas, tío. Vale, aquí tenemos harina. Vale, vamos a echar un vistazo más por aquí. Y ahora miraremos cajón por cajón o lo hacemos mañana. Bueno, mañana me gustaría salir. Otra cosa que me habéis dicho... Bueno, obviamente lo que es la... La claustrofobia. No pensé que en el modo intrusión empieza ya cuando empieza el juego. O sea, en el modo difícil te da una ventaja de días antes de que aparezca. Pero en intrusión empieza la cuenta... A contar desde el principio. Entonces, claro, es normal. ¿Cuántos días llevamos? Llevamos ahora mismo... Trece días. Tú imagínate, ¿sabes? Llevamos trece días con la coña casi catorce ya, ¿eh? En intrusión. Esto es lo que más me satisface. Ver la evolución, ¿no? Los días. Contar los días. Otra buena idea que me habéis dicho es que aquí podéis apuntaros cosas. En plan, he encontrado, yo qué sé, una lupa o hay un carbón en esta mina. Pues aquí, ¿sabéis? O bueno, no sé si es aquí. Notas generales. Supongo que sí, son notas. Esto es para apuntar todas las movidas estas. Pero me molaría, tío, que pudieras... Tuvieras un mapa y decir, mira... Bueno, mapa o región. Y podrías decir, mira, aquí hay esto. Aquí hay lo otro. Pero bueno, lo apuntas aquí, ¿sabes? Mystery Lake o lo que sea. Y apuntas lo que hay. Así te acuerdas. Porque si no, no te acuerdas. Obviamente. A ver cómo estamos de bebida. Uno con treinta y cuatro. Vamos bien. Y de comida estoy jodido. No sé qué hacer, tío. Es que esto... Vale. Ya nos la hemos quitado de encima. Sí, tío. Esto treinta y cuatro. Venga, va, para adentro. Me voy a descansar. Me voy a descansar y a dormir ya, tío. Voy a ponerme a full. Esto no lo voy a usar porque está bastante en buena condición. Y se puede calentar. También habéis dicho que la antorcha aquella que había en la presa la quitaron. Y qué más... Espera, he visto una barrita aquí. Venga. Y creo que voy a beber un poco de agua y ya está. ¿Sabéis? Ya estoy yo cagándola. Desde el principio, ¿vale? Pensaba que me iba a beber el agua y me he comido una patata. Muy bien. Bueno. Los buenos carbohidratos nunca vienen mal. Pero bueno, no era esto lo que quería hacer. Pero vale. A ver. Mañana vamos a tener que levantarnos pronto. Vas a dormir nueve horas. Y... Vamos a registrar esa casa. O salimos. Vale. Este... Vale. Perfecto. Vamos a ver un poco más. Ya acabaremos de descansar un poco más, ¿vale? Un par de horas. Al menos para que se vea un poquito, tío. Y ordenar un poco la casa. Bueno, ordenar. Investigar cada cosa. Cada armario. Cada esquina. A ver qué hay. Hostia, sigo sin ver nada, tío. What the fuck. Ah, pues vamos a dormir a otra hora. Ya es de día. Y venga, empezamos. Obviamente os enseñaré un poco lo que encuentre. Vale. No lo voy a poner todo. Aquí pilas, papeles. Todo esto lo vamos a guardar en sitios en concreto. Pero bueno, os enseñaré unas mallas térmicas usadas. ¿Esto lo tengo ya? No. Pues vamos a ponernoslas. Nos las vamos a poner ya. Las rojas en este modo de dificultad que calientan más no están, me parece, si no me equivoco. Vale. Bueno, vamos a pillar todo esto. Sobrevivir a la naturaleza. Buah. Tal vez los libros los dejemos aquí, en esta estantería, pero bueno. Los papeles los pondremos cerca del fuego, todos tiraos. Jaime no tenía nada y ya lo miramos. Podría dejar, podrías, a ver, dejar haciendo agua mientras tanto, ¿no? Mientras estoy looteando esto, podría hacerlo. Voy a encender la cerilla, la antorcha, como me dijisteis. Ahí también me habéis comentado lo del viento, de las hogueras y la que la temperatura sube y va. Bueno, que estás protegido, ¿no? Del viento y todo esto. A ver, ¿esto tiene un 60% de probabilidad? Vale, bueno, por nada. Venga, esto. Bueno, vale, pero no se depar la antorcha. Esto, bueno, claro, es que es la hostia esto, tío. Lo único que gastas es yesca. Bueno, la yesca... Claro, tío, no gastas cerillas, tío. Qué buena esta, ¿eh? Sí que es verdad que estás usando una fuente de luz, pero bueno, por lo que la usas, tío, tampoco... Yo creo que compensa, tío. Vale, guarda. Y ahora vamos a hacer agua. Bueno, espera, añade combustible. Vamos a meter todo esto. Venga, agua. Tal vez tendría que hacer la de arriba, que puedes hacer más a la vez, pero bueno. Mira, aceite de cocina. Esto, todas estas movidas de la harina, el aceite, todo esto lo pondré... Como hicimos en la gasolinera, lo pondremos en algún sitio. Aquí al lado o arriba, tal vez. Bueno, no, lo vamos a poner aquí, ¿ok? Vamos a colocar aquí. Este ya nos... Ya lo usaremos más adelante, pero al menos tenerlo visible aquí. Como muchas otras cosas que voy a hacer, ¿eh? Esto también lo pondremos aquí. Esto por aquí encima. Bueno, a ver, los papeles realmente... Tenemos un montón de papeles, pero un montón, ¿eh? Voy a añadir aquí cosas... Voy a añadir aquí cositas que tenga. A ver qué tengo yo. Ah, bueno, llevo dos, dos. Esto lo voy a guardar... No, esto me lo llevo. Voy a guardar... La bardana preparada tendría que hacerme, pero voy a guardar... Ah, no, bueno, todo esto lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar fuera. Pues de momento nada. Aquí no guardo nada, lo dejaremos por aquí. Todas las infusiones por aquí encima, que es lo que siempre hago. Sí. Todo esto. Luego ya veremos qué nos llevamos, ¿vale? Pero de momento... Lo soltamos todo. Esto me lo llevo por si es un kit de emergencia, por si acaso. Y lo otro me lo tengo que preparar. Vale, pues lo dejaremos aquí. Voy a guardar aquí... Que me acabo de dar cuenta de que solo tengo una pluma, porque las otras las tengo guardadas ahí. En la... ¿Cómo se llama? En la gasolinera, tío. Qué putada. Claro, aquí es donde podríamos hacernos... Donde creo que nos haremos lo que es el arco y todo esto. Qué rabia, tío. Esto, ¿ves? No lo he pensado, tío. Carbón, mientras no vayamos a donde tenemos que ir, creo que lo voy a soltar por aquí. Ey, ¿qué es esto? Sal. Mira qué bien. Salecita por aquí. El carbón lo dejo por aquí, ¿ok? Porque me está... Aquí cuatro kilos y pico, ¿sabes? Soltar todo. Lo del fuego... Tal vez lo deje por... Ah, no. Los libros he dicho arriba, pero no tiene sentido. Vamos a dejarlos por aquí. Cinco libros. Bueno, a ver. Un libro me lo llevo. Vale, un libro me lo llevaré. Porque tengo que hacerme un fuego. Por si tengo que hacerme un fuego. Vale. Tenemos veinte encima. Los papeles... También soltaremos aquí cuatro. Exacto. Y ahora saldremos, ¿eh? Cuando hagamos el agua, saldremos. ¿Esto qué? Vale, ya está. Vale, un litro. No sé si hacer... Espérate, antes de eso... Tal vez vaya a poner... En lugar de esto... Voy a poner esto. Voy a hacer más. Dos. ¿Cuánto va a tardar? Una hora para derretirse. Vamos a añadir aquí un poco más. De cosas. Casi que no tengo nada, ¿eh? Una hora y cuarenta y una. De momento creo que ya está. Cerillas voy a soltar. Aquí veinticuatro. Aquí veinticuatro. Hostia, no. Porque solo tengo una hora. Bueno, pues nada. Vamos a soltar... Vamos a dejarlas por aquí. Aquí abajo. Aquí. Ok. A ver si las veo, tío. Con tantas cosas aquí. Y... No puedo soltar... Bueno, claro. Es que no me gusta dejarlo en los... En los cajones porque no veo dónde están las cosas, tío. Qué cantidad de papeles, tío. Y además es que la puta es que no puedo apilarlos. ¿Sabes? Tengo que dejarlos siempre por aquí tirados. ¿Qué hora es? Bueno, ahora ya creo que es un buen momento para irse. He puesto los dos litros esos de agua. Que va a tardar lo suyo. Pero bueno, no puedo alejarme mucho tampoco. Porque si no se va a evaporar. Sería gracioso... Que saliera una... Vale, ya está. Sería gracioso que saliera una de esto de fuego y prendiera todo esto. Y como todo es de madera, se fuera toda la verga, ¿no? ¿Te imaginas? Vale. ¿Qué hora es? O sea, ¿qué hora es? ¿Cuánto queda? Una hora y pico. Voy a salir un poco para que me dé el aire. Para no subir la claustrofobia. Vamos a dar una vuelta por aquí detrás. Claro, en este modo de dificultad, el juego te... Esto me lo voy a pillar. El juego te insta que salgas. Y obviamente a hacer cosas fuera. Porque si no sería demasiado fácil, ¿sabéis? Vamos a pillar cositas. Si me encuentro un lobo... Me voy para atrás. Por aquí había un... Algo. No me acuerdo el qué. Pero también había lobos aquí detrás. No sé. No recuerdo. ¡Uh! Qué frío, chaval. Ya ves. Aquí había una cueva, pero no creo que haya nada. Pero bueno. Es que si no lo miro, me reviento. ¿Sabes? Si no lo miro, reviento. ¿Cuánto frío no hace? Bueno, sí que es cierto que me he pasado 10 minutos rompiendo eso. Bueno, no pasa nada tampoco. Para que pierdas un poco de condición. ¡Cuervos! Ah, no, vale. Vale, ahí tenemos algo. Es el claro feo de Dave este, ¿no? Vale, a ver. Por Dios, qué novedad. Bueno, pues nada. Para atrás otra vez. Mucha niebla, ¿eh? Mucho ojo. Porque estamos llegando al lago. Y este lago está lleno de lobos. Bueno, aún podemos ver si están o no. Esas casas no voy a ir ahora porque no. Quiero ir a casa otra vez para ver cómo está el agua. Ya iremos cuando además el tiempo esté más despejado. Tampoco importa eso, pero... ¿Eso ahí en medio qué es? ¿Eso de ahí estaba? Esto... No sé qué es, pero... ¿Estaba esto? Ah, vale. Es hielo de este, ¿no? No recuerdo yo esto, tío. Sinceramente, no lo recordaba. Para allá está la casa, ¿eh? No recordaba yo esto, tío. Vale. Vámonos. ¿Esto es carbón? Ah, no. Esto es una mochila. Refugio para pescas en hielo. Vale. Vamos a pillar también espadañas. ¿Por qué? Mira, estoy... Una cosa que me di cuenta. Voy a recoger el tallo. Y esto lo dejo, ¿vale? Dejar. What the fuck? A ver ahora. Ahora me sale tallo de espadaña... Y cogollo. ¿Veis? Y no lo he cogido aún. O sea, a veces... O sea, cuando pillas el tallo... Te pone que has cogido las dos cosas. Pero realmente... Eh... Claro. Bueno, supongo que primero arrancas todo... Y pillas las dos cosas. Te dice... Pero, claro. Es como un poco lioso esto. Porque realmente... ¿Esto qué es? Pesca de... Pescador. Vale. En realidad no pillas el cogollo. Yo no lo pillo ya. Porque con la cantidad de periódicos que tenemos... Podemos hacernos yesca. 30%, tío. Bueno. ¿Sabéis? Este ya lo miraremos todo. Vámonos. Oh, metal. Metal, sí. Pero falta el martillo. Lo más importante. Hoy me gustaría al menos mirar un poco del mapa. Todo es imposible verlo hoy. Pero... Algunas localizaciones como... Sobre todo las casas de aquí. Y la... Torre forestal. Me interesaría. Para ver si podemos localizar el martillo. Estoy que no lo sé si era en esta... O en la otra rota. En la antigua. Donde estaba la otra. Aunque ya os digo. Esto es ahora random. Pero bueno. Yo por probar... Que no quede. A ver. Vamos a ver. Cómo está el tema del agua. Vaya, hombre. Lo que se me ha parado es el puto fuego. Oh, Dios. Lo he calculado bien, tío. En serio. Vale. Nada. Vamos a hacer esto. Váyatela, tú. Venga. Otra vez. Vale. 15 minutos para que hierva, tú. Ok. Pues... Nada. Voy a soltar... Bueno, voy a romper esto. ¿Esto cuánto tardo? 15 minutos. Perfecto. Agüita fresca. Vamos a añadir aquí también toda la madera que hemos pillado ahora. Vale. Y ahora vamos a seguir haciendo agua. Importante. Y el agua la dejaremos por aquí encima. Vale. Voy a preparar unas infusiones aquí afuera. A ver si tengo tiempo. Escaramujo. Sí. Y así es algo que... Mira... Es que incluso me sube. ¿Sabes? ¿Qué más tenemos? Reishi. 30 minutos más. Claro, de repente puede bajar. Porque ahora como no hay aire ni nada... Pues mira todo esto que lo hacemos fuera. La bardana... Ah, vale. Esto ya lo tenemos. Vale. Pues entonces sería cuestión también de... Hacer esas infusiones. 35 para que hierva. Vale. Romper esto... ¿Cuánto va a tardar? Dos horas, loco. Aquí tenemos una caja que es de 15 minutos. Vale. Perfecto. Más madera. Y vamos a poner aquí... Dos más. A saco. Con el agua. Soltar todo. Bien. Tenemos aquí 4 litros más 2 que se están haciendo. Serán 6. Bueno. Bien. Vamos a salir un poco... Tal vez debería haber metido... Más leña. No tengo más, tío. Ahora. Bueno, a ver. Realmente... Bueno. No, no. Digo, podría romper la silla pero tardo 4 horas. No, paso, paso. Podría meter a malas algún libro o algo. Eh... No sé si remendarme la ropa. Puedo hacerlo aquí afuera seguramente. Reparar. Vaya, hombre. No me jodas. Gracias. La niebla, chaval, que ha venido. A ver. Voy a... Estaba remendándome todo esto. 85, 74. Voy a tener que reparar esto. Cuidado con la sed. Vale. Un 100%. Tendría... Deberíamos comernos algo de esto, eh. Un 30%, eh. A ver, me la... Esto va. Mientras tanto. Pero bueno, ¿veis? Todo este tiempo hemos estado aquí fuera y no podemos contraer... Claustrofobia, porque estamos aquí fuera. ¿Veis? El truco, tener un buen equipo, tío. Para poder hacer esto. Brutal. La niebla, tú. Lo voy a poner por aquí. Y voy a seguir remendándome cosas, eh. ¿Qué cojones, tío? ¡Mira! Mira, qué guapo, tío. Buenísimo. Tío, es que las escuchaba súper cerca. Buenísimo. Me encanta, tío. Me encanta, me encanta, me encanta. Qué guapo. Le digo, no creo que simplemente sea algo... Un sonido. El típico sonido, ¿sabes? No, no. O sea, eran aves de verdad. O sea, aves de verdad. Aves físicas que estaban en el suelo. A ver. Voy a arreglarme el de lana también. ¡Ay, el agua! Mierda. La he cagao. La he cagao, tío. Se me habrá evaporado. Es que no lo he pensado, tío. O esto se me ha parado el fuego, con suerte. Ah, vale. Se me ha parado el fuego. Menos mal. Ay. Dios. Segunda vez que me pasa esto, tío. Perfecto. Pues tenemos todo este agua. Genial. De paso voy a beber. Y no sé, gente, si irme a una de esas casas allí y dormir ahí. En lugar de aquí. ¿Qué os parece? Voy a comer esto. Bueno, a ver cómo estoy de condición. ¿Me como esto o qué? Bueno, aún no. Aún no. Es que condición... Condición... Temperatura ambiente menos uno. Bueno, podría ir, ¿no? Tengo antibióticos por si acaso. Vale. Así ya mañana ya aparecemos allí. ¿Sabéis? Pero también me hace falta ver cómo... Ah, no. Sí, se ve bastante bien. Mientras no haya lobos... Podemos ir. Vale. Pues nada. Nos vamos a ir a esas casas de ahí. Las exploraremos. Y así mañana ya finiquitamos toda esta zona. Y entonces nos iremos a la oficina... A la torre forestal. A ver si hay algo ahí. A las dos me gustaría, pero no sé si tendremos tiempo. Voy a echar un vistazo a la cueva aquella. Hay una cueva por aquí detrás, si no me equivoco. No sé si me voy a arrepentir de esto. No sé si era por aquí o por dónde. ¿Era por aquí o no? Por ahí detrás, ¿no? ¿Es por aquí? Sí, es aquí creo. Es aquí, es aquí. Vale. Espero que no haya ningún oso durmiendo. Puedes encontrarte osos durmiendo en cuevas, ¿eh? Bueno, en cuevas o... No sé dónde exactamente. Pero te puedes encontrar osos durmiendo. Yo no lo he visto nunca, ¿eh? Con mis propios ojos. Bueno, no es el caso. Tampoco hay nada. Venga, vamos a lootear a esto. Mira, madera. Riesgo de esguince. Vale. Vamos a echarnos a... Meternos aquí. Puf, ahora no veo una mierda aquí, tío. A no ser que encienda la luz. Pero claro, no podemos pintar el tonto con esto, ¿eh? Yo te voy a pasar del tema. A ver. Caja. Esto lo voy a romper. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a romper esto. Así, pues, hacemos que venga un poco más la noche. Y ahora ya nos vamos a descansar, ¿vale? Y así mañana, pues, mira. Lo que hay que hacer... Lo que hay que hacer... Para no gastar 20 mililitros de fuel. ¿Sabéis? Pero bueno. Así se sobrevive al final. Inspeccionar esto. Cajón. No hay nada, vale. Venga, a comer. Voy a comerme esto que está así al 29. Que tampoco estoy tan mal de condición. Estoy teniendo una suerte de pelotas, tío. Vale. ¿Qué más? Tenemos 45 espadañas. Dos kilos y pico, ¿eh? Las putas espadañas, tío. Vamos a comer un poco. No, las espadañas las voy a guardar para el final o qué. Voy a comerme esto. Total, voy a empezar a pillar más. ¿A qué? Bueno, ventisca. Qué bien. Qué bien. Bueno, me despertaré cuando esté descansado. Vale. Uf, madre mía. Vamos a intentar remendarnos. Ah, no, se me ha roto el kit de costura. Fuck. Pues nada, voy a tener que tirarlo. Y esto también lo voy a tirar. Y tenemos cortinas aquí. O algo de ropa para romper. Mira aquí. 10 minutos. Voy a pasar un poco el rato, va. Una hora. Ahí, a ver. Vale, se ha acabado la ventisca. Genial. Mira esto que vuela. A ver. Esto, periódicos. Nada. Esto podría pillar metal, eh. 15 minutos. Vale. Ey, mira. Una lata de algo ahí. ¿Cuánto tiene? Venga, me la llevo. Esto también lo voy a romper. Toda esta madera, tío, nos va a ir de puta madre. Más adelante. Y esto... Va. Esto es para hacer munición, creo. Vamos a romper la caja. Y nos vamos a la siguiente casa. A ver aquí qué hay. Venga, vamos a empezar. ¡Oh! Taza de café. O sea, taza de café. Tal cual. Es que he leído para hacer cinco tazas. Sí, claro, he dicho taza. Mira, madera. Tecina al 38. Papeles que paso, tío, ya. De pillarlos. Esto voy a también hacer esto. Nos lo llevaremos. Y esto, venga, a romperlo. Vale, bien. Y no hay nada debajo de la cama, ¿no? Parece ser que no. Pues siguiente... Bueno, esto también lo voy a romper también. ¿Quién está? Mira, un libro. Mochila. Sin nada. Rompemos esto. Genial. ¿Qué más? Otro libro. Y rompemos esto. Toda esta madera la estoy... Ahora, porque la dejaré ahí, ¿eh? La dejaré. No me la voy a llevar. He aprendido que, tío, tengo que ir con el mínimo... Con lo indispensable, tío. Estantería... La silla, ¿cuánto tardo? 45... Eh, pasando esto. Los libros también me los llevo todos. Y listo. Aquí ya hemos terminado, creo. Debajo la cama. Eh, espérate. Y aquí hay otra. Más lejos. Uf, ventisca, eh. Cuidado. Aquí se viene ventiscote ya, eh. Pero bueno. Nada, nada nos detiene. Voy a pillar las espadañas. Vale, que tenemos dos derrotas y una en medio. Pues ahí... Pensaba que solo había aquella de ahí. Vale. Con el tiempo que hace que juego a esto... Y aún no me lo he aprendido. Ah, vale. Esto es... Una historia del... Como historia. Por cierto, ya saldrá o sale este año. No recuerdo. Vale. Poquita cosa en esta... En esta tal, eh. Muy poquita cosa. Vamos a ver un poco. Nos vamos para la otra casa. Y aquí debajo... El spray este, ¿vale? Que no, no, no. Vale. Pues... Esto también lo voy a romper. ¿Cuánto peso llevó a todo esto? 27. Bueno. Vamos a ir a por la última. A ver aquí. Vamos a empezar... Vamos a empezar... Con el cofre... Y aquí tenemos libros... Uno... Y dos... ¿Qué es esto? Ah, no. Pensaba que era una linterna esto, tío. No, pensaba que era una linterna. Tú, que se me ha ido la olla. Vale. Bueno. Tampoco había mucha cosa aquí. La verdad. La verdad es que tampoco había nada. Venga. Nos vamos y pasaremos por las casetas de pesca. Por estas de aquí. Cuidado que por aquí puede haber un oso. Hay una cueva aquí, o no sé dónde. Puede haber un oso merodeando. Así que mucho cuidadito. ¡Oh! Sopa de tomate al 99%, tú. Vale. Ya empezó a estar sobrecargado. Vale. Bueno, venga. Para allá que nos vamos. Mira qué cantidad de espadañas tú aquí. Genial, tío. Genialísimo. Brutal. Esto es comida, tío. Comida interesante. ¿Eso es un ciervo? ¿Qué es eso? Sí, ¿no? Es un ciervo. Eso de ahí al fondo. No es un lobo. Es un ciervatillo pequeño, tío. Creo, ¿eh? ¿O no? ¿Qué es eso, tío? Sí, sí. Es un... Sí, sí. Es un ciervo pequeñito, tío. Qué mono. ¿Qué haces tú solo aquí? Con este vendaval. Un lugar al que debo ir sí o sí a hoy. Antes del refugio forestal. Mierda, he pillado. Dame esto. Es... Que creo que el refugio lo iremos. Forestal iremos el próximo día. Es ir a la cabaña del cazador, tío. Ahí sí que tenemos que ir sí o sí hoy, ¿eh? Es un lugar mitiquísimo también. También sirve como para base, pero el problema es que está un poco más alejado de todo. ¿Sabéis? Está a un extremo del mapa. Entonces, para ir a la presa, tienes que marcarte una excursión de la hostia. Para ir a no sé qué, tienes que marcarte una excursión de la hostia. Pero no tiene pérdida porque es seguir un poco las vías del tren. Pero bueno, esto también lo tiene esto. ¿Sabes? Sigues las vías del tren y llegas a la casa esta. O sea, casi mejor esto. Pero bueno, ya por lo nostálgico, pues hoy vamos a ir allí y mirar a ver si... Porque puede haber también un posible spawn de martillo. En el modo normal puede spawnar el rifle también. Ahí. Vamos a dejar... What? What the fuck? ¿Qué le pasa a esto, tú? ¿Habéis visto? Qué movida con los FPS. Cosa más rara, tú. Vale. Vamos a dejar cosas, va. Aquí tengo el agua. Vale, vamos a soltar este libro. Lo voy a soltar. Lo vamos a poner arriba. Lo vamos a poner aquí arriba. Con los libros de aprendizaje. Y este para abajo, para el fuego. Ahí está. Las espadañas, con vuestro permiso, las dejaré fuera porque se ven mejor. Con la nieve se ven mucho mejor. Entonces, dejaré espadañas aquí a dolor porque tengo ahora 66. Vamos a soltar... Vamos a soltar la mitad. Así nos quitamos también de peso, tío. Madre mía, tú. Y así las tenemos a la vista, ¿sabéis? Bueno, que un 30 tampoco haría falta, realmente. Pero bueno. Con 20 ya creo que me bastaría. Menos... Mientras tanto. El café lo vamos a tener que hacer. Soltar todo. Esto lo vamos a soltar también. Esto me lo comeré hoy. Vale. Esto lo dejaremos por aquí. Todo. Vale. Voy a soltar también toda la madera. Aquí. Y los libros. Tengo 10 libros. También los dejaré por ahí. Me voy a llevar uno. Por si acaso. Y los otros los dejamos por aquí tirados. Vale. El metal... Voy a soltar... Por aquí. De momento. Aquí en medio. Y creo que ya lo tenemos todo. Me voy a la cabaña del cazador. No sé si llevarme el café y hacer el café ahí. Sí. Tal vez sí. Así ya lo tendremos hecho. Voy a llevar... ¿Qué estilo tiene? Creo que tiene este o tiene el otro. O si tiene el otro. Voy a llevar este. Voy a arriesgarme. Voy a llevarme esto. Y si hay... Como llevo lo que es la comida. Llevo esto. Me lo como. Y tendré otro recipiente para hacer. Vale. Y... Voy a llevar más agua. ¿Cuánto llevo de peso? 19. Perfecto. Pues vámonos para la cabaña del cazador. Mitiquísima cabaña. A ver si ahí tenemos algo. Y ahora cuidado. Porque sí que podemos pasar por zona de lobos asegurados. Parece ser. No sé. Entonces... Mucho cuidado. Por ahí a la izquierda. Por ahí a la izquierda. No sé. No. Ya tengo... Ya tengo... De hecho voy a dejar algunas. Algunas más. Hace falta tener 30, tío. Tío encima. Vamos a poder soltar 15. Y va que chuta, tío. Y ya está. Nos quitamos más de peso. Vale. Para ir a la cabaña del cazador... El camino más rápido... Pero que puede haber lobos... Es este. Conforme salís de esa casa... Tenéis que ir para allá. Hostia. Cuidado que hay un lobo ahí. Ya decía yo... Que ya tardaba en verlos. Debería irme... Mierda. Debería llevarme una antorcha... Hay una bengala. Esta no sé si hacen algo a los lobos normales. Pero bueno. Mejor eso que nada diría yo. Bueno va. Pues vamos a apretar un poco. Para que no nos detecte. Por aquí abajo también puede haberlos. O sea es un sitio... Jodido tío este. Voy a intentar que los episodios sean un poquito más largos. Vale. Máximo una hora. Pero máximo eh. Pero tampoco 40 minutos. Yo creo que... Se presta más a ello ¿no? Si... Entre... Entre 40 minutos y una hora yo creo que está bien. Esto lo pillaremos también. Vale. Y aquí tenemos esto. No parece que haya nada. Aquí te puedes encontrar el hacha en el modo normal. Puede haber un spot de hacha. Y ahora lo que tenéis que hacer es recto. Montaña arriba. A lo mejor os destrozáis los tobillos. Pero... Es lo que hay. Si queréis ir más rápido. Por eso siempre... Tenéis que ir con el menor peso posible. ¿Vale? Porque si no... Con poco peso... O sea si tienes mucho peso está pendiente. Puede ser perfectamente un esguince. Si no llevas tanto peso. Pues no. Puede serlo pero no tanto. Y si estáis cansados o no. Pues influye también. Por eso... Cuanto más peso lleves... Más cansado estarás. Y lo de siempre. ¿Sabéis? Y ahora estoy bastante cansado. Pero confío... Tampoco es muy empinado esto. ¿Vale? Pero... Ya está. Ya está. Ya está. Ahora faltará bajar. Baja. ¡Hostias tú! Tenemos un puto oso justo en medio, tío. Pues nada. Vamos a intentar evitarlo, ¿no? Vamos a bajarlo. A bajar por aquí. Y vamos a esperar a que se largue, ¿no? ¿O qué? Bueno, a ver. Podemos ir rectos. ¿Dónde está lo...? Ah, vale. Está ahí. Vamos a ir rectos para allá. Aquí tenéis el claro de Dave. No, de... De... De Alan, creo que es. No. No sé de quién. Algún nombre. A ver. ¿Cómo se llama esto? Sepultura de Max. Vale. Pues ni Alan ni Dave. Era Max. Y por aquí, ahora, cuando... Paséis esto... Bienvenidos a la cabaña del cazador. Mira qué chula, tío. ¡Cuánto tiempo! La leche. Esta casa me vio nacer aquí. Caserío del cazador. Cabaña del cazador para los amigos. Kage. Siempre está esta sepultura con las iniciales Kage. Que la verdad, ni idea, tío. Ni idea. ¿Qué significa? Vamos a pillar esto. Qué recuerdos, tío. Ya os he dicho que esta cabaña era mágica. Tenemos martillo. Brutal, tío. Pues ese martillo lo voy a dejar... No, no me lo voy a llevar a la... A la cabaña de donde estamos asentados. Porque... No. Porque la forja, tenemos que ir a la forja. Y para ello, tenemos que irnos por la vía, pero por la zona esta, cerca de aquí. Realmente no tiene sentido que me lo lleve ahí. Porque la forja que vimos la otra vez está a tomar por culo. Hay una más cerca, ¿vale? Que está al mapa de al lado. Pero tenemos martillo, tío. Tenemos martillo, tío. ¿Cuántas veces lo diré? No lo sé. Pues aquí también os podéis encontrar... ¿Era aquí? Ah, no. Era aquí. Os podéis encontrar el rifle en el modo normal. O en el modo difícil. O en el difícil no lo sé. Pero en el modo normal seguro. Puede haber un spawn de rifle. Buah. Voy a guardar. Voy a guardar de nuevo. Ahora que lo tengo en mi poder. No vaya a ser que pase algo. Y luego no esté. O alguna movida de estas. Con lo que me ha costado, tío. Buah. Eso sí. Dos kilos de martillo, ¿eh? Dos kilazos. Pero bueno, ya soy feliz. Aquí tenemos una caja fuerte. Un abrelatas. Un montón de latas. Hostia, esto no. Esto no me lo pillo. ¿Sabéis qué molaría, tío? Que, por ejemplo, esta es que está en el 18 o que está en mal estado. Puedes tirar contenido, tío. Y puedas usar esto como para hacer agua, ¿sabéis? Si no es que no te lo tienes que comer a la fuerza. ¿Sabéis? Esto... Esto lo dejaré aquí porque realmente puede ser un sitio provisional donde venir. ¿Sabéis? Entonces lo dejaremos por aquí, por esta zona. Y no hace falta cargar con tantas cosas, tío. Vale. Vamos a abrir esto. Por cierto, me dejé la caja fuerte de la presa. Esto era 19, ¿no? 19... 19... 19... ¡Fuck! 19, 32... 49... Listo. Al 85... Billetes para el fuego. Bueno. Bueno, no está mal, no está mal. Otro libro de pesca. Ah, no. Pensaba que era un libro para pescar. Bueno, not bad, ¿no? Podríamos hacer agua y hacer una reserva de agua aquí también. Ya que estoy... Hostia, qué feliz que soy, tío. Nuestra preciada cabaña del cazador nos ha dado lo que quería. Y asco, me encanta, tío. Cómo me encanta. De verdad, ¿eh? Vale. Pues venga, vamos a hacer... Ah, claro. Esto por romperlo con esto... Va a tardar un poco menos. Pero el martillo creo que... Es que, claro, tiene condición, ¿eh? Cuidadito. Está al 90, pero... No voy a usarlo. Y voy a hacer agua y vamos a hacer como una minibase aquí también, ¿vale? Vamos a dejar cositas. Mierda, acabo de usar el martillo. No quería, pero... Vale. Venga. Vamos a abrir esto. Vamos a encender la antorcha. Como bien me habéis enseñado. Y venga, let's go. A hacer agüita. Vale, a ver. Agua. Hostia. Claro. Aquí no tenemos cacerola, ¿verdad? Vale, vamos a tener que comernos... Eh... Esto. Me lo voy a comer ya. Y haremos más agua. Otra cosa. Ahora tenemos que empezar ya a cortar cosas de metal. Con todo lo que podamos. Vale, ahora que ya tenemos el martillo. Ahora es... Crucial... ¿Sabéis cuál es la putada, tío? ¿Qué tal las plumas las tengo ahora en la gasolinera, tío? Joder, es que de verdad. Creo que ya me ha pasado algo parecido. No estoy seguro. La otra vez. Bueno, bueno, no pasa nada. Ya miraremos a ver si encontramos cuervos. Total, las flechas se hacen luego. Primero tenemos que hacer las herramientas el hacha y el cuchillo. Esto es primordial. Luego ya vendrá el arco y todo lo demás. Pero hacha y cuchillo, tío... Para pillar la carne y demás. Es que, tío, y para defenderte. También. ¿Sabéis? Es que es crucial, tío. ¿Cuánto tenemos de agua? Cinco litros. Vale, vamos a hacer cafés. Ahora tocará hacer cafés. Ahora tocará hacer cafés. Y esto lo dejaremos por aquí. Dejaremos agua y dejaremos infusiones por aquí también. ¿Ok? Esto es importante porque también subís la skill de cocina. Y no os dais cuenta. Y la vais subiendo. ¿Sabéis? O sea que es importante. Venga, Zeta Reishi. Ya estamos terminando, ¿eh? Ya estamos terminando. ¿Cuánto le queda? 31. Tenemos un montón de infusiones hechas, ¿eh? Chaval. Eso sí, agua me he quedado bajo mínimos, ¿eh? Me he quedado con tal, pero bueno. Es lo que hay. Vamos a acabar de poner esto. Y tal vez haga agua, ¿eh? Para mañana, por la mañana. Sí. Tal vez sí, tío. Me la he fundido toda, tío. Perfecto. Aquí tenemos ya el agua lista para mañana. O para hoy. Madre mía, tú cómo estoy. Vamos a beberlo. Vale. ¿Cuánto queda de fuego? 34. Da igual, ya está. Perfecto. Y tenemos un total de 1,29. Venga, vamos a acabar de beber. Y esto lo dejamos aquí, ¿vale? No me lo llevaré. Vale. ¿Qué hora es? ¡Buh! Es tardísimo, tío. Vamos a comer algo. Y nos vamos a la cama ya. Y nada, gente. Lo dejaremos aquí, ¿ok? Lo dejaremos aquí. Y estoy muy contento. Muy contento. Muy contento. Porque realmente ya tenemos el martillo, tío. El nuestro preciado martillo. Falta comer más porque dormiremos poco hoy. A ver. 8 horas. Venga, 8. Tenemos el martillo en nuestro poder. Que nos lo ha dado la cabaña del cazador. Me encanta la cabaña, tío. Me encanta, me encanta. Me encanta, gente. Tenemos ventisca afuera, ¿eh? Vamos a soltar aquí cositas. Vamos a soltar cositas como el café. Bueno, el café estaría bien tenerlo en la base central, tal vez, ¿eh? Sí. Aquí vamos a dejar cosas como esto. Vamos a soltar un par de estos, un par de estos, un par de estos. O incluso... No, ya está bien, ¿no? Así. Lo dejamos por aquí. Y el agua... Agua no tengo, pero bueno, teniendo esto también te hidrata. O sea, realmente... Con esto y esto... Ya está. Ok. Lo otro... Lo llevaré a la base. ¿Vale? Pero de momento aquí yo creo que... Porque tampoco es que vayamos a frecuentar mucho esto. ¿Vale? Vamos a guardar. Y lo dejamos aquí. Qué contento estoy, gente. Madre de Dios, chaval. La que está cayendo, tú. La que está cayendo. No recomiendo mucho estar cuando estáis en estas ventiscas. Porque... O sea, estar tanto al intemperie porque la ropa se os jode. ¿Vale? Entonces... Tampoco es plan de estar ahí haciendo el panoli, jugando y tal. Porque por mucho que no te baje la temperatura... A lo mejor no te baja nada, pero sí que se va estropeando la ropa. Entonces tendrás que remendarla y todo el rollo este. Por cierto, hablando de esto... Bueno, ya está. Ya lo haremos el próximo día. Que si no, me engancho y no paro. Así que bueno, gente. Lo dicho. Un día genial. Estamos de celebración. Tenemos el martillo. Vamos a empezar a romper cosas de metal para poder conseguir... Eh... Metal y poder forjar nuestras primeras herramientas. No va a ser ni en el siguiente ni en el otro. Porque va a tardar lo suyo en poderse hacer todo esto. Pero... Ya tenemos algo. Ya tenemos esto que es... Clave. Así que bueno, gente. Agradezco todos los comentarios. Agradezco todo el apoyo que le estáis dando a The Long Dark. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, se agradece un montón. Es increíble. De verdad, muchas, 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 muchas gracias. Un buen like, gente. Por el martillo. Por The Long Dark. Por la cabaña del cazador. ¿Vale? Porque me ayudáis también un montón, ¿vale? Para que se vea un poquito el vídeo por ahí. Y en próximos días continuémonos con esta historia. Y si queréis, más que invitadas, invitados estáis a verla. Un saludo, gente. Os quiere. Y hasta la próxima. Chao. ¡Gracio. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.